¡Largaron! El clásico General Viamonte. Asume la delantera por dentro el 1. Katari echando hacia media cancha. Saca ventaja sobre el 4 Santos Davos. Viene ganando terreno por el lado entre otra pista. El 2 Señor de Salva abierto. Hace lo propio el 7 Camuflaje. Descontado los primeros metros de la prueba. Enseña el camino el número 1. Katari sigue abriéndose con ventaja sobre el 7 Camuflaje. La tercera ubicación por dentro para el 4 Santos. Davos por dentro lo hace ganando terreno. El número 2 Señor de Salva en la quinta colocación. Quedó abierto el 6 Limonchelo a su costado exterior. Avanza el 5 Jercan Maro. Pasan ya los 400 metros siempre el 1. Katari como puntero lo van a buscar por el lado interior. El 4 Santos Davos. El número 2 Señor de Salva y abierto el 7 Camuflaje. Últimos 250 metros. La lucha es intensa en la punta. El 2 Señor de Salva abierto. El 4 Santos Davos cabeza a cabeza por la primera ubicación. 50 metros para el disco. Por el lado interior domina el 2 Señor de Salva del Estudio del Tivo. Con ventaja sobre el 4 Santos Davos. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias por ver!